¿Qué pasa, manes? ¡Hola! Muy buenas a todos. Bienvenidos a una nueva jornada en esta Liga Adelante con el Real Sporting de Gijón. Jornada número 33 y jornada en la que nos vamos a enfrentar al Zaragoza, que viene de las manos del auténtico crack Raiders 3D, el cual tenéis su canal en la descripción, su Twitter en el título, como siempre, y en el cual os invito a que os paséis por su canal, os suscribáis, le dejéis ahí algunos likes por el Twitter, le digáis cosas bonitas después de lo que vais a ver, porque necesitará mucho ánimo. Y también deciros, pues, por supuestísimo, que muchísimas gracias, porque, vamos, esto fue un poco en plan Operación Express, lo grabamos ayer viernes a la noche, y ahora, pues, bueno, sábado, antes de que lo jueguen en la realidad, editándolo para que lo tengáis en primicia. ¿Qué deciros de este partido? Bueno, pues Sporting principalmente llega con las bajas de Bernardo, de Nacho Casas, de Alex Barrera, y de Danny Nd, que aún no ha podido volver de Camerún, ahí está un poquitín el salseo, intentaré hacer un poquitín un vlog durante esta semana, cuando llegue y se aclare un poco todo lo que sucedió, a ver qué pasa ahí, porque, bueno, hay un pequeño jaleo con que si no quería volver, con que sí quería volver, con que sí que rompió el pasaporte, bueno, hay una movida ahí que eso solo pasa, pues, en el Sporting, ¿vale? En los demás equipos esto no pasa, pero en el Sporting, porque, uy, haré diferente, entonces, bueno, perfecto. Bueno, ¿qué deciros? Pues, bueno, duelo en la zona alta de la Liga, duelo en la zona de puestos de ascenso, de playoff, el Sporting ahora mismo está tercero, le pasó el Girona, también el Betis, pues, le metió una distancina, el Blas Palmas y el Valladolid siguieron perdiendo, el Sporting empató contra el Barça B, que a priori teníamos que haber ganado, pero, bueno, yo, para mí, el Barça B jugó muy, muy bien. Y, bueno, pues, ¿qué os voy a decir? Hay que dar el callo, hay que intentar esta victoria en Zaragoza, y, sobre todo, para mantenernos enganchados arriba, ya estáis viendo la primera jugada, que va a ser el primer gol de Pablín Pérez, minuto 19, ahí veis como la defensa mágicamente se abre, solamente tuvimos que ir esperando, esperando hasta que la zaga, pues, dejó el hueco, y luego, pues, bueno, Pablo Pérez, que tras una bicicleta y quedarse completamente solo la revienta, cayéndose, es una cosa que está bastante bien en este fío, porque Pablo Pérez es un jugador que se cae bastante a menudo, yo no entiendo muy bien por qué un pavo de 1,90, 1,90 y pico, no funde a la peña a base de cuerpo, pero, bueno, sí que decir que tiene un físico bastante flojo, y, bueno, a ver si eso con el tiempo, supongo que, siendo un chavalete de 19 años, se podrá ir trabajando, ¿vale? Pues, nada, ya lo veis, primer golito, primera bola, primer tanto en la Romareda, el autor Pablo Pérez en el minuto 20 de la primera parte, y, bueno, pues, Raizers 3D tendrá que, básicamente, tendrá que ponerse un poco las pilas, porque esto tiene que, tiene que levantarlo, si no, el Zaragoza se caería de los puestos altos de la liga, y eso, pues, bueno, no creo que le interese, y ojo al córner, aquí lo veis, la jugada ensayada saca muy bien, Juan Muniz, que es desbordado, y la parada del Pichu Cuellar, que en el canal vuelva a la titularidad, recordad que la semana pasada ya fue titular en liga, pero yo había puesto Alberto porque no las tenía todas conmigo, o ya lo pongo, ya sé que va a ser titular seguro, entonces, bueno, ojo la jugada aquí de Raizers para que el golpeo de Dorca acabe en el fondo de las mallas, que es reventada con pierna izquierda del capitán del Zaragoza, una jugada muy buena de córner, 3-4 toques, se plantó ahí dentro del área, y el golpeo, pues, prácticamente sin oposición de la defensa, muy, muy bien para que, bueno, subiera al tanto al marcador, el golazo ahí de Dorca, golazo de Raizers, se colocan las tablas en el marcador y vuelve a empezar el partido, vuelve a empezar como si no hubiese sucedido nada, porque, bueno, hay mucho partido por delante, veis a Oscar Wally ahí celebrándolo con el dorsal número 30, y bueno, minuto 26, poco nos duró la alegría del ir en cabeza en el partido, pero bueno, aquí hay mucho fútbol todavía que dejar, hay mucho partido por delante, y eso vamos, eso está más que claro, vamos a ver ya, moviendo la pelota de nuevo, veamos ya la siguiente jugada, donde, bueno, aquí la lleva Sergio Álvarez, muy bien por dentro para Guerrero de primeras, para Pablo Pérez, Pablo Pérez que se zafa muy bien del defensa, el golpeo y el portero que la despeja, pues, de nuevo, magníficamente todo, porque la deja muerta, 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 para que Guerrero llegue de cabeza, y bueno, pues, solamente la ha dado que empujara al fondo de la red, es una cosa un tanto extraña, lo hizo muy bien Pablo Pérez, ¿vale?, el latigazo que se sacó y tal, pero el portero, por favor, ahora, es que eso, cualquier portero medio inteligente, la despeja con él, o la despeja, pues, no sé, aún hacia la banda o tal, no la deja muerta ahí, para que Guerrero, que además creo que era el único que estaba dentro del área, pues, la empuje de cabeza, pero bueno, como esto es el FIFA, yo me alegro, y ponemos el segundo tanto en el marcador, donde, bueno, pues, minuto 34, 1 a 2, la cosa sigue, sigue pintando bien para nosotros, sigue pintando bien para el Sporting, y bueno, raíces que, pues, realmente cuando hablábamos por comentarios, se estaba partiendo la caja, evidentemente, porque vamos, no es para menos, ¿de acuerdo? Sigue el partido, vamos a ver ya la siguiente jugada, la movía, hay Raíces en el medio del campo, sacando tranquilísimamente, y ahora teníamos nosotros con Mandy, armando, Mandy muy bien, el balón interior para Johnny, el 23, perdigón de cagas, y ojo, la delicatessen de Johnny, esto sí que es un auténtico golazo, ahí no se le puede echar la culpa a nadie, madre mía, el pase de Mandy, brutal con pierna derecha, con pierna izquierda, perdón, control con pierna derecha de Johnny, y la cuchara, la vaselina, la parábola infernal, por encima del cáncer, pero del Zaragoza, Wally, Wally que ni la viste hermano, vaya mirlo, ponemos el tercero, el 1-3, ahí lo veis que viene el 23, que bien perdigón de cagas, Dios mío de mi vida, como la pica, ahí veis al fondo la gente echándose las manos a la cara, en plan, ¿por qué joder? nos están dando pal pelo, pues sí, vamos allá, seguimos ahí empujando fuertemente, muy bien Johnny, muy bien el perdigón de cagas, y nada, pues nada, minuto 38, y 1-3 en el marcador, Raiders 3 de ahí, que lo veis que ya se acaba de medio de nuevo, ya estaba bastante acostumbrado a esa zona del campo, y bueno, Chino Guerrero de nuevo, que bien se zafa del defensa, aguantando el Chino, aguanta el Chino, madre mía, la verdadera banda derecha para Álvarez, Álvarez para Juan Muñiz, muy bien, Juanín basculando, en banda derecha, se busca el centro con pierna derecha, y Guerrero que la revienta de cabeza, madre mía, la cuarta bola, qué golazo, cómo salta por encima del defensa, y el cáncer, vero que ni se tira, yo realmente, no sé por qué no se tira, porque a la pelota le pasa, por encima, por un poquitín por del lado, yo creo que al menos, tírate, joder, hace el postureo, Dios, no me fastidies, Wally, madre mía, ahí lo veis, le pasa, pues prácticamente, es que como que se aparta, y luego, no sé, bueno, yo no quiero decir nada, pero es que esto es el FIFA también, y aquí pasan cosas maravillosas, cuando quieren, ¿no? Entonces, bueno, pues la cuarta bolita, en el minuto 44, el partido que estaba ya, muy, 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 muy bien orientado, para nuestros intereses, y bueno, de nuevo, sacar de medio, Raízers, ahí con su Zaragoza Borja Bastón, que los mayores balones que tocó, fue sacando de medio, y esperemos que en el partido real, sea también así, porque recordamos que, si no me equivoco, es el pichichi de la liga, ojo ahora, minuto 45, filo de descanso, ahí ves la pateada de Romero, tira al centro, llega William José Paradón, ahí del pichu, dos, tres rechaces, al final llega Lorita, para achicar la pelota, y que el colegiado, señale el descanso, ahí tuvo, pues por la opción de ponerse ahí, un poquitín, volver a engancharse al partido, pero bueno, también el pichu juega, también la zaga juega, y bueno, ahí tuvimos la fortuna, de que los rebotes, nos caíron a nosotros, y pudimos achicar la pelota, pues nada, ya lo veis, primera parte, Pablo Pérez Guerrero, en dos ocasiones, y Johnny para nosotros, Dorca para Zaragoza, sigue lloviendo en Zaragoza, sigue lloviendo en la Romareda, y nada, vamos a por la segunda parte, vamos a poner la pelota, en movimiento, Raizans, en el centro de campo, de nuevo, y ya la recuperábamos ahí, como mando, y bueno, salíamos con trompa, como siempre, nosotros buscando, como siempre, la verticalidad, nunca amarramos, y ahí va Pablín Pérez, Pablín Pérez gambeteándola, busca el balón largo, en banda derecha, para Juan Muñiz, y aquí vais a ver, el remate del guerrero, pero ahí no señalaba, falta, pongo el zoom, porque bueno, realmente, veis como que se tropiezan, y bueno, ahí el colegiado no duda, en pitar la falta, no pasa nada, más que nada fue porque, el remate ha ido al palo, aquí Pablo Pérez, que buscaba la picaresca, con esa vaselina brutal, que detenía muy bien, William José, y aquí de nuevo, la volea de Juan Muñiz, con pierna derecha, de nuevo, la William José, perdón, Willy, perdón, digo que William José, William José es el de arriba, ahí lo veis, bueno, estábamos un poquitín volcados, en ataque, evidentemente, los huecos que iba dejando Raiz, para buscar meter sus goles, o intentar llegar arriba, pues nosotros los tenemos que aprovechar a contras, a balones largos, y bueno, pues tras esos, tras esos rechaces y tal, bueno, de nuevo, otra ocasión más para Sergio, ahí que la reventaba con pierna izquierda, minuto 80, ahí vais a ver a Jonic, muy bien, pisándola, marcándose la diagonal, internando, ahí vais el desmarque de Pablo Pérez, brutal en ruptura, y que llega con la pierna izquierda, tirándose en segada, para batir de nuevo al cáncer, verlo y colocar la quinta bola en el marcador, la manita, oh, Wally, Wally, madre mía, Oscar Wally, madre mía, que de nuevo, yo hablo como, como, como la opinión que yo veo, no, ahí si se tira con las manos, ese balón que iba suave, yo creo que puede llegar a despejarlo, pero no sé por qué, saca el pie, realmente, vale, puede ser que tenga muy poco la stat de reflejos, o de anticipación, o de como cojones se llame, pero joder, eres portero, tírate con las manos, al menos hermano, es que luego hay paradones, que son ultra falsos, y dices tú, joder, vaya paradón, pero es que esta, esta era una parada relativamente fácil, al menos para mí, vale, por lo que yo veo, y nada, de nuevo en el centro del campo, Raiders, ahí pues, sus jugadores ya están los cojones, literalmente, de sacar de medio, y nosotros, pues bueno, a nuestro fútbol, a intentar seguir marcando más goles, ahí lo veis, bueno, intentaba hacernos una jugada de saque, de skills, nosotros defendemos bien, y salimos a la contra, así que bueno, va a tener una nueva ocasión en este córner, donde la lleva Bastón, aquí basculado, en el borde del área, muy bien jugando de cara para Dorca, Dorca, que la vuelva a recibir ahí, como en el primer gol, y el paradón del Pichu, para que luego, hubiese un remate, de un otro jugador, pero estaba ya fuera de juego, de acuerdo, hizo muy bien la jugada, ya veis que bueno, el Pichu lo que tuvo, en cambio, a diferencia de Wall-E, pues lo detuvo, y nada, pues aquí en el minuto 90, ahí veis el control brutal de Guerrero, el amago de disparos, se zafa, busca el hueco, y con pierna derecha, clava la sexta, clava la sexta bolita, ya sobre la campana, la verdad que bueno, no sé qué decir, realmente ya veis como la defensa, pues tampoco, tampoco cerraba, me zafé muy bien, la verdad que busqué el hueco perfecto, colocándosela a su pierna derecha, y el golpeo, pues ahí, y sí que no podemos decir nada a Wall-E, vale, buscando a Wall-E, porque fue un auténtico miglo, así que nada, ya lo veis, sobre la campana, la sexta bola, para mí el resultado, bueno, tuve muchas ocasiones y tal, pero tal vez, es un poco abultado, lo primero, también quiero pedir perdón a Raíces, porque sí que es verdad, que hice sangre, vale, yo en estos partidos voy a fuego, intento siempre meter la mayor cantidad de goles, porque, porque ya os digo, es de las series que más me gusta grabar, ya lo dije en el blog de ayer, y me lo paso súper bien, nos lo pasamos muy bien hablando, mientras que lo estábamos grabando, muchísimas gracias Raíces, tío, espero que podamos algún día, pues repetir este partido, o algún otro que se te ocurra, ya sabes que mi canal es tu canal, y que para lo que necesites aquí estamos, y nada, ya estáis viendo las mejores jugadas del partido, lo vais a ir viendo luego las estadísticas y tal, y yo por mi parte, pues eso, despedirme ya, diciendo que os paséis de nuevo por el canal de Raíces, que dejéis allí, bueno, pues vuestra suscripción al menos, y que le dejéis algún comentario, que por el Twitter también necesitará ese apoyo para superar esta dura caída, ¿de acuerdo? Un abrazo a todos chicos, recordar que si os gustó el vídeo, os invito a que dejéis vuestro like y vuestra suscripción, y nada, nos vemos en próximos vídeos, en próximos directos, y también eso, recordar que el canal está pagando unos cambios, me gustaría que me apoyarais mucho con likes, y con comentarios también, para ver si os está gustando lo que vais a ir viendo en el canal, y nada, nos vemos amigos, nos vemos en el partido, esperemos ganar hoy al Zaragoza en la vida real, un abrazo a todos, cracks, y nada, push es por ti siempre, guajes, vamos allá hostia, hostia, y nada, nos vemos en el próximo vídeo, no, 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 ¡Suscríbete al canal!